¡Suscríbete! 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 El que postuló el Clac, el polvo moció. No tenía amigos, él se lo gustó. Y el de porche de su tienda de licencia estatal, seis balas del 44 fueron su final. ¡Lájate de aquí, oh Clac, y no vuelvas más! Lárgate de aquí, oh clar, te van a cazar, lárgate de aquí, oh clar, y no vuelvas más, lárgate de aquí, oh clar, te van a cazar. Muchas gracias, la historia del Ventusto y Joel Clark pondrá incluida en nuestro próximo disco, Viejos, Viajes y Tumbas. Gracias.